Por supuesto, porque ayer primero apareció en las redes, a partir de que algunas personas estuvieron y compartieron en el aeropuerto llegada de un vuelo, fíjense ustedes, con esta imagen. La persona sacó fotos. ¿Quién estaba? ¡Epa! ¡Ay, no! Ahora vino Sergio Berrón, ministro de la Nación, ¿eh? Fíjate, este fue en realidad el tuit que disparó todo. Volviendo de Santiago, de Chile me encuentro con Berrón en el avión. ¿Le parecerán caros en Argentina los televisores? Bueno, ahí está, dos televisores gigantescos, ¿eh? ¿Esto qué es? Fíjate que después, y es una invitación especial, hay una invitación que se le hace a Bergman para participar de un evento y que el ministro, estoy hablando de la explicación que se da desde su entorno. ¿Qué dicen? Le llega una invitación a último momento para participar de un evento solidario, él se había comprometido a donar este tipo de televisores, entonces no tuvo más remedio que comprarlos. Estaba en Chile, los compró, pagó todos los impuestos. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba más barato? Bueno, no, no, porque no tenía tiempo. Esta es la explicación que se dio. No tenía tiempo, los compró en ese momento y los trajo para donar. La explicación oficial es esta. La verdad que esta imagen, con el propio ministro, no, ningún ha llegado, asesor, y es complicado, por un montón de cosas, y va más allá de que haya, imaginamos, ¿no? Que se pagan todos los impuestos, sí, es más un ministro de la Nación. Pero bueno, la verdad que visualmente, cuando uno dice que hay que ser, pero también parecer en algunas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Un asesor, ¿por qué no lo cargó alguien en todo caso? Pero hay una cuestión, una persona puede elegir dónde comprar, etcétera, pero un funcionario, como ciudadano, uno espera que compre acá en la Argentina todo. Bueno, Guise, pero esto también está encadenado. Hace pocos días también salió un informe grande de muchos ministros de la Nación que tienen parte de su dinero afuera. ¿Cuál es la imagen o el dato que se da, no? La idea que se transmite al conjunto de los ciudadanos. Bueno, sí, la verdad que muchos se cruzan a Chile, esto lo sabemos porque hemos hecho informes, porque se consigue lo electrónico más barato, porque no pagan impuestos en realidad en Chile, entonces tienen la posibilidad de vender más barato. Ahora, ¿un ministro de la Nación tiene necesidad? En realidad, en realidad habría que leer eso como una crítica a los precios de la Argentina. Bueno, también sí. Exacto, el mensaje cuál es, vaya a comprar a Chile que está mamada. El mensaje es una crítica a los precios de la Argentina. Adrián, que un ciudadano vaya y compre donde se le dé la gana, pero un ministro, un funcionario de la Nación, tiene que comprar en la Argentina. Por eso, de acuerdo, pero si vos tenés funcionarios... Por más que esté caro en la Argentina. De acuerdo, pero si vos tenés funcionarios que tienen bienes afuera, es porque sigue siendo más seguro tener bienes afuera. Si vos tenés un funcionario que compra en el exterior, es porque la Argentina sigue siendo cara. Y esta vez la crítica salió de un ministro. Si un funcionario tiene sus bienes afuera, es porque no confía en el país. Y si un funcionario no confía en el país, ¿qué no sea funcionario? Bueno, yo no te digo que esté bien o esté mal. Si vos sos empresario, sos un ciudadano común, poné la plata donde vos quieras. Pero si sos un funcionario y crees en la República Argentina, poné la plata en el país. A ver, lo que hay que hacer también, me parece que respecto a lo que decías, Adrián, es dar mensajes también. Porque nosotros los ciudadanos ponemos la plata en el país. Está bien, porque la cuestión de confiar o no en el país tiene que ver también con que den confianza a quienes están dirigiendo los destinos del país. Y si un ministro compra televisores en el exterior, porque es más barato... Quiere decir que no cree en la economía argentina. No cree en la República Argentina. Y tenemos que creer en la República Argentina, en nuestro país. Es un gesto, ¿no? Digo, ¿esto puede repercutir para Bergman en el gabinete? Porque estamos en época liberal. Y es un ministro que viene siendo muy criticado. Primero el árbol, se disfrazó el árbol. Tecleó muchas veces, a veces quedó más del lado de afuera del gabinete que del lado de adentro. Logra salvarse. Esto lo desgasta, desgasta la imagen de él. Bueno.